A ver si ustedes recuerdan esta linda canción. Neces que yo diga un día en cualquier esquina que tú fuiste mía en una aventura donde no hubo amor. Neces que se entere el mundo de que tu pasado soy lo más profundo y aunque tú lo vienes, el miedo te doy. Ritomo, silencio, mi homenaje triste, aunque es el beso que pasó y no existe. Nunca diré nada, como si me camina, o tú no eres tu amor. Ritomo, silencio, mi homenaje triste, aunque es tu cara, pero más que temer tu vida vacía, es que diga un día que yo te olvidé. Ritomo, silencio, mi homenaje triste, aunque es el beso que pasó y no existe. Nunca diré nada, como si me camina, que tú no eres tu vida vacía, que yo te olvidé. Más reír en tu cara, que lo más que temer tu vida vacía, es que diga un día que yo te olvidé. Que yo te olvidé. Que yo te olvidé.